Como concejal del área de Cultura me satisface enormemente que los lazos entre Antonio Oliver y Carmen Conde con Miguel Hernández se refuercen a través del tiempo en gestos tan elogiables como esta es esta singular colaboración que tengo la certeza de que va a perdurar durante mucho tiempo. Esta revista Presencia, cuyo subtítulo, Cuaderno de Afirmación de la Universidad Popular, ya es en sí un claro exponente del contenido. Contempla el programa y la andadura de esta institución que dio vida cultural al municipio de Cartagena desde marzo de 1933, que apareció el primer número, hasta febrero de 1936 que se publicó el cuarto y último número antes de que la guerra civil irrumpiera en la sociedad aboliendo todas las iniciativas culturales y formativas. Este cuaderno, año tras año, recoge en fechas y detalles todo el acontecer de esta ilustre institución. Este año, que la Universidad Popular conmemora el 40 aniversario de su refundación y el 90 de su nacimiento, no podía faltar en el programa de actos la reedición de Presencia. Personalmente, me parece un gran acierto por su incalculable valor histórico y cultural, destacando su sencillez, su claridad y su fuerza, ya que ejerció un papel fundamental en la cultura popular de entonces. Nació la Universidad Popular de Cartagena al objeto de servir los intereses culturales del pueblo en general, pero principalmente los de aquellas clases a las que por tristes causas económicas es menos accesible la cultura. Desde mayo de 1931, en que se propugnó en la prensa la creación de la Universidad Popular, hasta hoy que sale este cuaderno de afirmación, la labor desarrollada merece unas palabras de comentario. Creo que este es un ejemplo de cómo la cultura une y de cómo las instituciones pueden llegar a un entendimiento para realizar, como en este caso, una bella edición facsímil, y cómo la cultura es importante y es necesaria en estos tiempos que corren. ¡Gracias!